Y ahora vengo con mi ritmo saoco Arranca avanzado Tengo una vecina que cada vez que me ve Me tiro una guiñahita Luego mira para un lado y me hace una señita En mi forma de entender Tal parece que me dice que quiere irse conmigo A dar una vueltecita Y en verdad que mi vecina está muy bien formadita Pero lo que me preocupa es que esta mujer Es el camisero del barrio que le llaman Pica Pica Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Si quieres mi vecinita Te llevo para la China Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Que yo te llevaré, te llevaré Nos vamos pa' Boca Chica Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Donde, donde no esté Donde no esté Pica Pica Vámonos lejos vecina Donde no esté Pica Pica Donde no esté Pica Vámonos Leo vecina, donde no esté pica pica No, 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 no Donde no esté pica pica Oye, oye mira te llevaré Donde no esté pica pica Nos vamos, nos vamos pa'l Guarares Donde no esté pica pica Oye que rica mi vecinita Donde no esté pica pica Ven, ven, te llevaré Donde no esté pica pica Nos iremos, nos iremos para la China Donde no esté pica pica Pero aunque pica 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 Vámonos Leo vecina, donde no esté pica pica Arrolla las manos Donde no esté pica pica 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 Donde no esté pica pica